Estamos realmente gracias a la señal de TV Perú a nivel nacional y por nuestra señal internacional a todo el mundo dando estas imágenes exclusivas y la ubicación preferencial para poder observar el aterrizaje del vuelo del avión del 1252 de LATAN que está llegando ya en aproximadamente minuto y medio minuto y medio o ya, ya, ya está realmente por aproximarse a suelo peruano Sí, tenemos un helicóptero, dos helicópteros que están surcando precisamente, si nuestro camarógrafo Carlos Sevilla nos puede apoyar aquí estamos registrando esas imágenes de los helicópteros que están ya surcando este espacio aéreo sobre el grupo aéreo número 8, el lugar donde va a aterrizar o vaya a estacionar la aeronave de LATAN que trae al Papa Francisco y a todo su séquito Sí, ya estamos viendo la aeronave que ya ha aterrizado Está aterrizando En este momento se ve cómo está en final corto la aeronave y la escolta que vienen los tres Mirage detrás de él ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que el avión ya esté en pista? Es cuestión de segundos Estamos viéndolo y está llegando y en este instante toca solo el peruano el avión LATAN 1252 que trae al Papa Francisco y toda la comitiva Ya está en Perú, ya está en Lima Bueno, son momentos bastante emotivos Es la tercera vez que el Perú da la bienvenida a un Papa Antes que Francisco, Juan Pablo II visitó nuestro país en dos oportunidades La primera fue en febrero del 85, duró cinco días y recorrió ocho ciudades La segunda se produjo en el 88 con ocasión del Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano Esta visita duró solo 40 horas Muy buenas tardes Alcón Guía Más 2, notifique final, contacte 119,7 ahora En Chile 1252, Lima Superficie, buenas tardes Ruedes, agrupo ocho por primera izquierda, Foxtrot, posterior alfa Adicional, se agradecería hacer extensivo un saludo para el Papa Francisco De bienvenida de todo el pueblo peruano y el personal de servicio de tránsito aéreo de la empresa Corp Gracias, Marquita Bien, ha sido el saludo entonces De bienvenida al Papa Francisco Al Santo Padre que hoy nos visita en este viaje apostólico Y vemos pues el avión de Latam Que está ya en la pista de aterrizaje Estamos en la pista número 1 Acaba de aterrizar en la pista 1.5, la pista 15 Y ahora está ingresando por la calle Golf O G, ¿no? Como le expliqué Va a continuar su rodaje hasta el grupo número 8 Como ustedes pueden observar Yuli Yuli Y detrás de la aeronave viene la escota de los tres miralles Sí, Eduardo, dime De acuerdo al programa oficial teníamos entendido Te escucho El vuelo de Iquique a Lima podía haber durado dos horas 20 Pero de acuerdo a lo que ha sucedido Salió a las 12.50 y llegó a las 4.35 Más o menos es una hora 45 Quisiera preguntarle a los controladores si es que el vuelo se adelantó Si tuvo mayor velocidad Si realmente eran las dos horas 20 Bueno, sí Estamos haciendo un aproximado de la duración de los vuelos Porque el vuelo que salió de Iquique se adelantó Y en principio era dos horas 20 Entonces lo que me preguntan es que ¿Ha habido una mayor velocidad en el vuelo? Que realmente ha sido por el tema del adelanto De la hora en que se llegó más temprano Sí, bueno, el vuelo se ha adelantado Pero la velocidad en ruta siempre mantiene la misma Es un estándar que todas las aeronaves mantienen No es que haya venido con mayor velocidad Bien, Juli, estamos viendo también en la pantalla De nuestra señal al presidente de la república Y su señora esposa Yendo por la alfombra roja Hacia el lugar en donde va a descender Por la escalinata El Francisco, el Papa Francisco Y darle, por supuesto, el saludo Y el recibimiento que se merece A su alta investidura El avión está ya Llegando al lugar de estacionamiento Y es cuestión solo de minutos Tal vez unos 4 o 5 minutos En donde se produzca este encuentro Entre el presidente de la república Y su señora esposa Y el Papa Francisco Y la comitiva que lo trae Desde Chile a nuestro país Y estamos con Fátima Saldonit Que es parte de la comitiva PAPAL Ella ha cubierto desde Roma Santiago, Temuco, Iquique Y ahora Lima Y continuará con toda su transmisión Pero está dentro del avión Y nos va a dar información Porque tenemos comunicación directamente con ella Está en el avión PAPAL Fátima, si nos escuchas Bienvenida a Perú Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muy felices de haber llevado Ya al Perú Hay muchísima expectativa De parte del Santo Padre Que está muy atento A todas las coordinaciones Que se están dando Tanto en Lima En Puerto Maldonado Y en Trujillo Y de verdad Hay mucha emoción Por parte de la prensa nacional De poder Darles a conocer Lo que está viviendo el Perú Y estas ganas Que tenemos De que pise suelo peruano En este momento Estamos a uno Del avión en movimiento Y lo primero que va a salir Es el séquito PAPAL Que son las personas Que directamente Cuidan Profección al Papa A la vez que también Todo está en perfecto Y luego Sale Personas que trabajan Ciertamente Al cuerpo padre Luego de eso Lo primero que sale Son los camarógrafos Y fotógrafos Y luego ya Los demás periodistas Hay mucho interés También de nuestros colegas Por saber Qué está pasando En Trujillo Cómo se está viviendo Al norte De nuestro país Qué está sucediendo Y también Por supuesto Otro punto de interés Sobre Puerto Maldonado ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal el trayecto? ¿Qué tal la salida Desde Iquique hasta Lima? ¿Cómo fue el vuelo? Bueno Estamos muy cansados todos Estamos durmiendo Muy pocas horas Ha sido Una bienvenida Muy bonita La que se ha tenido En Iquique En la mitad Y luego El Papa Francisco Ha tenido Un al muerto Con su tequito Papal Como para cerrar Esta presencia En Chile Y luego Ya hemos tomado Rápidamente El avión Para dirigirnos A aquel Y es un vuelo Tranquilo Y con mucho interés Porque La prensa internacional Está leyendo Lo que está pasando Un poco en el país Y le llama la atención Por ejemplo Todo el tema De las curiosidades Y de los recuerdos Que se están haciendo En torno al Papa Francisco Me preguntan Si yo he probado Si yo tengo el agua portal O cuáles son los recuerdos Y justamente Con un colega italiano Que se puso en la ventana Se quedaron muy asombrados Y conmovidos Con el avión De las fuerzas armadas Del Perú Que los ha estado acompañando Desde que hemos entrado A suelo peruano Que tenía la fotografía Bien Se nos ha cortado La comunicación con Fátima Pero estamos viendo Imágenes desde el interior Desde el interior Del avión Ya está Fátima Lista Para Seguir cubriendo información Y la escucharemos En cualquier otro instante Si es que retomamos Nuevamente La comunicación con ella Están Sacando las maletas Los maletines de mano Ya disponiéndose A salir todos del avión En unos instantes Nada más Como decía Las imágenes Nos mostraban Al presidente de la república Y su señor esposa A la espera Al pie del avión Al pie del estacionamiento Donde va a estar Ubicado ya En su emplazamiento El avión Delatan En las 12.52 Y la expectativa Imaginamos Como están En Salaverri En la avenida Salaverri Por la anunciatura Por la avenida Brasil La expectativa En Puerto Maldonado Viendo las imágenes A través de la señal De TV Perú En Trujillo En Huanchaco Estamos con Fátima Hemos retomado La comunicación Fátima Se nos cortó La comunicación Pero te escuchamos Por favor Bueno Estamos aquí Eduardo Como estábamos comentando Ya a punto De salir Una de las cosas Que hay que resaltar Del trabajo del Vaticano Es la manera Como se trabaja Con mucho orden Con mucha disciplina Y es Si habrán Algunos intervalos Habrán algunos intervalos Propios de la transmisión Está Fátima En vivo Hablándonos Y lo estábamos viendo En el interior Del avión Que trae el Papa Francisco Cuando nosotros Nos sentimos cansados Del ritmo Y de la agenda Simplemente lo miramos Y si el Papa puede Nosotros también Tenemos que seguir Este ritmo Tan fuerte Estamos Eduardo Ya a punto De que el avión Deje de avanzar Y como están viendo ustedes Los primeros que salen Son el Sequito Papal Un grupo De personas Que trabaja Directamente Con el Santo Padre Y que tienen Cada uno De los detalles Totalmente cuidados Para que El programa Se dé con éxito Temprano Eduardo Estuvimos Con este matrimonio A 36.000 pies De altura De dos tripudantes De Latam Un momento También muy emocionante Un momento Que despertó A la prensa Que ya está Que ya está un poco Quien desde el interior Del avión Nos está dando Sus apreciaciones De lo que ha sido En generar La visita A Chile Y este trayecto Hasta Lima Esperamos Tener inmediata Comunicación En el momento En que se reestablezca Pues volveremos a escuchar A Fátima Saldonit Que ha hecho una Labor realmente Espectacular En esta En esta misión periodística Fátima Si nos escuchas Si retomamos Si escuchamos Nuevamente tu voz No la tenemos Pero bien La tendremos En instantes Cuando ya esté Estacionado El avión Está ya tomando Su ubicación Solo faltan Tal vez Un par de minutos Para ver Que se abra La portezuela Del avión Y que La figura De Francisco Este Ya cara a cara Con el presidente De la república Descendiendo Del avión Fátima Nos escuchas No te vemos Pero creo que si nos escuchas ¿Verdad? Que podemos escucharte Perfectamente Perfectamente Eduardo Sí Perfectamente Aún no Se detiene El avión Deberíamos estar Todavía todos sentados Pero hay mucha ansiedad Por bajar Por ver como va a ser La llegada Del Papa Francisco Hemos estado conversando Durante estos días Con nuestros colegas Y nos preguntaban ¿Qué clave Contra el Papa? Se preguntan Sobre Lima Se preguntan Sobre Trujillo Les da mucho interés Puerto Maldonado Y también El tema De la gastronomía De la cultura Es un tema importante Que es Conversar En Chile Está hablando De esta unión Por la esperanza Y si cerramos Lo que pasó En Chile Podemos decir Que efectivamente El mensaje De paz Ha calado Muy hondo En los chilenos Luego del Papa Del Papa Francisco Por Santiago Temuco E Iquique Y ahora Lo que se espera Es que estemos unidos Por la esperanza La esperanza Es una Un momento En todos estos En estos días Y ahora Nos preguntaban Por ejemplo Si Iquique Si Trujillo Era como Iquique Si el encuentro Que se ha tenido En Chile Con los apuches Va a ser igual El que va a tener Las comunidades De la mazalía Y nos preguntaban También Si el Papa Francisco En el Conquí de un encuentro Con los apuches Habló En la lengua Auditaria Hice un saludo Y les dio la casa Estamos escuchando Un poco El tema En la selva Que tenemos Diversas etnias Que están allí En los bachillentas En los bachánicas Y que Lo que quiero Es que el encuentro Por eso En la información En el tema De la minería De la edad El medio ambiente Y a estar En la familia ¿No? ¿No? Que nos están Con ustedes Que estarán Ya Acaba de Habitar Que hemos estacionado Los piden Que por favor Somos tranquilos Y el Papa Francisco Va a salir Por la puerta Delantera Y nosotros Salimos Por la parte De atrás Para buscarnos Rápidamente Y poder Llevar Todas las imágenes De las que van a ser Recibidos Y aquí están Todos los compañeros De las posiciones Visitados Y por qué Ustedes van a tener Las imágenes Antes Que nosotros Puesto Que hay un orden Para Fátima Muchísimas gracias Tenemos ya En imagen Bueno También han aterrizado Los aviones Escolta Y Estábamos viendo También al presidente De la república A la señora Nancy Lange Y la comitiva oficial Que va a recibir Y dar la bienvenida A su santidad Francisco El avión Ya se detuvo Hace instantes Y estamos solo A la espera De que se abra La puerta Y que descienda Finalmente Francisco Y por supuesto Al pisar Y besar Suelo peruano Estaremos todos Muy emocionados Y muy contentos De iniciar esta Gira papal Por nuestro país Después de 30 años Que un Papa Nos visita Es la tercera vez Como bien se ha recordado En esta transmisión Que un Papa Visita el Perú La primera fue en el año 85 La segunda en el 88 Ambas visitas De Juan Pablo II Y ahora Con la gratísima Visita De Francisco Y esperamos todos Que sea Muy fructífera Y llena De todo el fervor Y el gozo Que la población Sobre todo católica Espera De esta llegada Papal Son las 4 Y 46 De la tarde Se están cumpliendo Los horarios Más o menos A las 5 de la tarde Era la hora En que se preveía Que era el encuentro Del presidente De la república Pedro Pablo Kuczynski Y la comitiva oficial Recibiendo A Francisco Estamos minutos menos Nada más De esta hora Y todo va transcurriendo Con plena normalidad En la alfombra roja Vemos en estos momentos Al presidente De la república Y su señor esposa A la espera Simplemente De que se abra La puerta Y que descienda Francisco Del avión Que lo trajo De Iquique Según nos contaba Fátima Ha sido un vuelo Bastante normal Bastante regular Con mucha expectativa Con un buen ánimo Con muchas preguntas De los periodistas Que acompañan En esta comitiva Para conocer detalles De los lugares Como por ejemplo En Puerto Maldonado O en Huanchaco O en Trujillo Donde va a estar Oficiándose la misa El día sábado El día viernes Mañana muy temprano A las 8 de la mañana Debe estar retornando A ese avión Francisco Para iniciar Vuelo hacia Puerto Maldonado Que debe estar llegando Minutos antes De las 9 de la mañana Para tener este contacto Con la población De la Amazonía Hay muchísima expectativa Por lo que pueda suceder allí Por lo que pueda decir Francisco También por supuesto Al día siguiente Con el viaje Que lo llevará Hasta Trujillo Y en la playa De Huanchaco Como bien Nos informaba Fátima Ullo Que hace Algún tiempo Algunos minutos atrás Está todo dispuesto El escenario Hermoso Con el mar A espaldas Del escenario Y de cara A Francisco Todo está Muy bien dispuesto La seguridad Además hay 33 mil Efectivos De la Policía Nacional Dispuestos Para dar Plena seguridad A todos los actos No solo A la Comitiva Papal Sino a todos los actos Y que todos los peruanos Puedan trasladarse Con plena normalidad Tranquilidad Y seguridad A los lugares De encuentro Con el Papa Francisco Ya vemos Que la escalinata Ha sido colocada Esa posterior Es para la comitiva Donde van a bajar Los periodistas Y la gente que acompaña Y estamos a espera A la espera De que en cualquier momento La figura del Papa Francisco Este ya Encaminándose Bajando la escalinata Para llegar Al encuentro Con el Presidente De la República Esa es la escalera Que va a permitir A Francisco Pisar El suelo peruano Está acercándose Muy lentamente Ni bien Pueda tocar el avión Se abrirá la puerta Y bajará Primero de todos Por supuesto Francisco Dará la bendición Al bajar Y se dará El saludo Como el Presidente De la República Y la comitiva oficial Esta es una transmisión Extraordinaria Y exclusiva A través de la señal De TV Perú La señal nacional Y la señal internacional Que usted puede apreciar A través de nuestras Plataformas informativas Agradecemos El tremendo Despliegue técnico Eficiente Del personal De nuestros compañeros De TV Perú Que nos están haciendo Apreciar Como nunca Y como nadie Como en ninguna otra señal Usted podrá apreciar Los detalles De cada Una de las De los momentos De las visitas A nuestro país De Francisco Excepcional trabajo Así es Estas son imágenes Que usted ve a la derecha Son imágenes Del interior del avión Los periodistas Cámara en manos Ya están prestos A descender Están esperando Que le abran La puerta Pero primero Probablemente Sea la imagen De Francisco Que veamos Allí está Bien enfocada Por nuestro camarógrafo Y Fátima Saldo También está Presta a bajar Por el lado Posterior De la aeronave 4 y 50 de la tarde Hoy 18 de enero Estamos Con gran expectativa Y estamos a instantes Simplemente de esta espera Que se nos hizo un poco larga En realidad Pero Larga me refiero Desde el momento En que se anunció La visita Al Perú Fueron meses De expectativa Está bajando La comitiva presidencial Y la comitiva oficial Por el lado posterior De la aeronave Pronto veremos A Fátima por ahí Bajar también Y a nuestro compañero Miguel Ángel Nuestro camarógrafo Correcto Primero es la comitiva oficial Que desciende Para por supuesto También tomar Las imágenes Necesarias Del descenso del Papa Irán a ubicarse Luego Se abrirá la portezuela Que permitirá Descender a Francisco Imaginamos la expectativa Que debe estar A través de la avenida Elmer Fosse De la avenida Brasil Y por supuesto La gente que desde muy temprano Ya estaba postada En la anunciatura Incluso anoche Ya teníamos A muchos compatriotas Que no querían Despegarse de su lugar Porque querían tener Un lugar privilegiado Para poder observar Y recibir la bendición Probablemente desde el balcón De la anunciatura Esta tarde Esta tarde noche Y ahí está Fátima Nuestra querida Fátima ¿Cómo será en Lima En Trujillo En la prensa pública Presto a recibir al Papa Francisco En primera fila Con su señora esposa Nancy Lange En la prensa oficial En la televisión oficial En la televisión oficial Tiene 79 años Tiene 79 años Y ya se le ve Son las primeras imágenes Se llega a observar La figura de Francisco Que en instantes Estará descendiendo Está recibiendo El saludo oficial La invitación A descender del avión Bienvenido Francisco Allí va el Papa Se nota un poco cansado Obviamente Es un traje En varios días Con alguna dificultad Descendiendo Pero con la energía Espiritual Que lo caracteriza Por supuesto Ahí está El Papa Francisco En Perú El saludo Con el presidente De la república Muy afectuoso Con una persona Muy placentera De ambos En el post Nancy Lange Son las primeras Imágenes de Francisco En nuestro país Recibiendo Una ofrenda plural De dos niños Recibiendo también De la comitiva papal Un pequeño presente De los niños Seguramente Lo guardarán Como un gran tesoro Y ahí está El cardenal Juan Luis Cipriani Saludando al Papa Los señores obispos Una visita muy esperada Y muy querida La llegada de Francisco A nuestro país Va a recibir los honores Al lado derecho Según el protocolo El presidente de la república Nancy Lange La dejó El lugar Para que el presidente De la república Y el Papa Francisco Estén en este Pasillo Por la ofombra roja Y pasar revista A las tropas Por la ofombra roja Por la ofombra roja Música Música Con una sencillez, una sonrisa que lo caracteriza, el nazismo pasa revista, acompañado al presidente de la república, casi las 5 de la tarde, están cumpliendo los horarios tal cual estaba previsto oficialmente, saludarán a la bandera. Continúan su recorrido. Casi de inmediato el Papa Francisco abordará el automóvil que lo llevará al punto donde hará un transbordo al Papa Móvil, desde la avenida Brasil, y desde allí ya se conducirá hacia la nunciatura, descansar por supuesto. Han sido días agitados en Chile, hoy salió de Santiago hacia Iquique, tuvo una ceremonia litúrgica, almorzó al mediodía, y luego abordó el avión que lo trajo ya finalmente a Lima. Saludos al presidente de la república. Sabemos a quien exactamente están saludando, pero ambos han tirado su brazo y saludado a los niños. No, no, estaban al otro lado, estos son los niños que están acercándose a la tribuna, había una tribuna en donde ha recibido seguramente un saludo caluroso también. Francisco tiene una cercanía muy grande a los niños, tiene una querencia hacia los niños, una predilección hacia los niños muy, muy grande. Lo hemos visto saludando cariñosamente en las audiencias del Vaticano y en donde ha podido tener traslados, escogiendo precisamente estar cerca a los niños. También goza de un gran sentido del humor, lo estamos viendo. Va a recibir el saludo de los obispos peruanos que han ido por supuesto a recibirlo, a saludarlo. Están los señores ministros de Estado hacia un lado y hacia el otro los obispos del Perú. Gracias por ver el saludo de los obispos. Gracias por ver el saludo de los obispos. Gracias. 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 Papa Francisco recibe el saludo del gabinete ministerial en pleno. Gracias. 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 Francisco se dirigirá ya casi de inmediato al vehículo que lo va a llevar en primera instancia a encontrar el Papá móvil que está en la avenida Brasil para de ahí retomar camino o tomar camino hacia la nuciatura se despide la esposa del Presidente el señor Presidente de la República también, hay mucha emoción y mucha alegría en la tierra peruana, debe estar cansado también, necesita tomar un descanso, ahí a bordo del automóvil que como digo lo va a llevar por la avenida Fossett hacia la avenida Brasil. Y desde aquí vamos a iniciar la transmisión del trayecto que estará colmado en muchas de estas cuadras que va a recorrer por personas que de muy temprano se han agolpado esperando, tomando la expectativa de verlo y recibir la bendición a su paso por las calles limeñas. Son 33.000 policías que están dispuestos en todos los sectores a nivel nacional donde estará presente el Papa Francisco para dar la seguridad correspondiente a su alta investidura. Hay cosa que emocione más a la gente que esperar y recibir la bendición de su santidad y eso es lo que seguramente muchos de los turbanos que están apostados en las calles de todo el recorrido hacia la iniciatura sucederá en los próximos minutos. Hasta la misma seguridad trata de tener un poquito más de la cercanía del Papa y empezamos con el recorrido. Con las 5 y 12 de hoy jueves 18 de enero, además día de nuestra ciudad, día de Lima, que recibe a su santidad con mucho fervor, con mucha expectativa, con mucho deseo de que su estadía en Perú sea lo más grata y que nos deje además un recuerdo imperecedero. Bueno, una espontánea quiso tocar la mano de Francisco, el carro la esquivó un poco, hay que tener cuidado, las normas de seguridad son extremas y probablemente no se dejará así nomás que alguien se acerque, además es peligroso, parecía ser una enfermera. El traslado del trayecto va a ser lento porque además eso va a permitir a la gente tener un contacto visual y poder intentar algo más como esta enfermera del paso de Francisco desde el grupo aéreo hasta el final de su recorrido en la Nunciatura Apostólica Cuadra 6 de la Avenida Salaverri en Jesús María. Son imágenes exclusivas que estamos viendo por TV Perú y usted puede apreciarlas en un solo en nuestro país, seguramente usted puede recibirlas y las está recibiendo en el mundo entero a través de nuestra señal internacional. Un saludo grande a los peruanos que están siguiendo desde el extranjero esta transmisión exclusiva de TV Perú. Saliendo ya del grupo aéreo. Salido Salido